Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a explicaros una nueva plataforma que he añadido al blog llamada FreeBitcoin.io una página donde vamos a poder reclamar cada 60 minutos funciona a través de un rol y dependiendo del número o el resultado que nos dé vamos a ganar una porción del Bitcoin es una página que funciona prácticamente igual que FreeBitcoin y es familia directa de CoinFaucet o FreeCardano la plataforma lleva desde el año 2017 en línea igual que sus hermanas, funcionando y en este momento la estamos probando y es muy sencilla de trabajar ahora esperamos a explicar le doy una valoración de 4 o 5 porque estoy probándola estoy viendo su funcionamiento aunque es muy muy sencillo de comprender y viendo a ver cómo es la evolución dentro de esta plataforma año 2017 acepta a todos los países el mínimo de cobro son 14.200 satoshis tiene un nivel de referidos y ganamos el 50% de los roles de nuestros referidos una buena porción de beneficios es decir, la mitad de lo que ganan ellos nos lo llevamos nosotros ¿por dónde paga? a través de Bitcoin y una característica muy muy interesante y que la verdad que lo hace mucho mejor la página la hace mucho más interesante son los FreeRolls son roles o reclamos extra al día bueno, para registraros simplemente pues eso, nuestro nombre de usuario y contraseña y nuestro correo electrónico y confirmamos la cuenta una vez que ya estamos registrados nos dirigimos a FreeBitcoin.io y tenemos la sección del rol o reclamos en la FAUCET de la plataforma donde tenemos este cuadro y estos rangos para ganar es decir, rangos de números las ganancias en dólares y en Bitcoin y deciros que la mayoría de las veces nos va a salir esta primera fila ya que es mucho más fácil que nos aparezca un número del 0 al 9.885 que un número del 9.886 al 10.000 ojo que no quita que alguna vez nos toque alguno de estos y de un reclame pues nos llevamos 882 satoshis 8.000 más 8.000 satoshis deciros que el valor que hay aquí depende mucho del valor que tenga el Bitcoin en este momento es decir, si el valor sube o baja va a cambiar tan sencillo que debemos de pulsar el botón Roll creo que ahora mismo han puesto casi siempre los captchas antes no los tenían pero bueno puede que no salgan de vez en cuando lo que hacen muy cómodo damos a Automóviles verificamos y está haciendo el Roll está como una tirada de dados el resultado que nos ha dado nos ha hecho ganar nueva satoshis que bueno, no es mucho si lo comparamos con otras plataformas pero aquí viene lo interesante los Free Rolls tenemos dos posibilidades que en realidad son 8 le damos aquí al botón de su Twitter aquí abrimos el Twitter y nos lleva a el tweet y aquí nos dice un código ¿dónde está? aquí el código Free Roll Promocode todos los días o casi todos los días no sé este es del día 7 y estoy grabando al día 8 no sé si me va a funcionar vamos a copiarlo es un código que todos los días o prácticamente todos los días nos lo publican en su página oficial de Twitter y nos sirve para escribirlo aquí o pegarlo aquí le damos a go veis que nos quedan 59 minutos le damos y como veis thank you tenemos un nuevo roll disponible pues si nos dirigimos a Free BTC se nos ha reseteado le damos otra vez a roll resolvemos el captcha que son semáforos parquímetros esta es la primera vez que me sale un parquímetro en los captcha espero que no me multen otra vez hemos sacado esta parte de aquí arriba como veis casi siempre va a tocarlos aquí y esto no queda aquí si nos damos aquí a Free Rolls aquí abajo o aquí Free Rolls aquí arriba nos redirige aquí son 6 bueno pues 6 7 7 6 esta 6 más la de Twitter extras tiradas de roll extras tan solo tenemos que pulsar cualquiera de estos links nos redirige este no sé por qué no funciona vamos a probar con otro este debe estar caído entramos a la página normalmente nos hacen esperar unos segundos o resolver un captcha en algunos puede que se nos salvan algunas ventanas emergentes simplemente las cerramos eso es normal y buscamos aquí por ejemplo que tenemos que dar a Get Link le damos a Get Link y nos dice que muchas gracias y que hemos obtenido otro roll más si damos hasta Free BTC magia otra vez le damos aquí le damos a Puente 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 Verificamos y ya tenemos la tercera hemos hecho tres veces tres veces esto que no es lo mismo que hacerlo una vez cada hora también comentaros que tanto el código de Twitter como los Free Rolls que acabamos de ver son uno cada 24 horas aquí puede variar que sean 6-7 Free Rolls pero son extras 6-7 que podemos hacer al día lo que multiplica por 6 o por 7 las ganancias cada 24 horas básicamente y la plataforma pues es muy muy sencilla de trabajar esto es lo que tiene si queremos promocionarla nos iríamos a Referral Program no funciona al menos no me funcionan los banners pero bueno tenemos aquí el link de referido que nosotros lo copiaríamos y lo promocionaríamos a través de nuestras redes a través de foros a través de plataformas de anuncios etc y como estáis viendo no tiene más es muy sencilla trabajarla es muy rápida no se gana o se gana algo menos que en otras que son de la misma del mismo tipo pero tiene la peculiaridad y el extra añadido de los free rolls que nos da cada 24 horas y bueno esto es freebitcoin.io una plataforma que lleva un año de vida y que al menos yo en principio voy a seguir probándola ver como evoluciona y cualquier duda o comentario que tengáis sobre esta página me la podéis dejar abajo en los comentarios y decirme cualquier cosa que necesitéis y bueno pasaros por mi blog que es llenatubolsillos.com donde vais a encontrar artículos de nuevas plataformas pagos noticias guías de ayuda para encuestas para bitcoin buscador negocios para cualquier país de habla hispana etc así que cualquier duda cualquier cosa que me queráis comentar abajo en los comentarios suscribiros si os ha gustado justo el contenido del canal y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós